Por aquí había para distraerlo, pero no, este juego no, no es igual, no es igual Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy pareciera que será un nuevo capítulo de Five Nights at Freddy's Security Breach Y es que vamos a regresar a la guardería, nos encontraremos con Luna, pero esto será en Roblox Si chicos, han hecho el juego igualito en Roblox, así es que si ustedes no lo tienen en PC, este juego de Five Nights at Freddy's Security Breach Lo pueden jugar en Roblox, ya estamos aquí dentro del juego, como les decía, esto es en Roblox Y vamos a ir a la parte de la guardería, pueden jugarlo en equipos o pueden jugarlo también en modo solo Si quieren jugar la primer parte tendrían que ir por ese lado, si quieren jugar la parte de la guardería Que es la que vamos a hacer en este video, tienen que venirse para acá, el juego es prácticamente igual Vamos a ver que tan bien les salió chicos, ahí ya me está cargando, nunca pensé que harían este juego en Roblox Ya nos ha cargado el juego, vamos a darle en Play y vamos a ver que es lo que sucede Ok, ya no aparece nuestro monito de Roblox porque esto ya es en primera persona y vean que bien está hecho Pues vamos a comenzar a investigar todo esto, al parecer también puedo correr chicos por cierto tiempo nada más Como esta es la parte de la guardería, tenemos que conseguir un par de cositas chicos Ay no, dice que no puedo pasar, necesito el pase para poder entrar aquí ¿Dónde estaba ese pase? Es que ya no me acuerdo chicos Ah vean aquí está un regalo, encontramos el regalo, a ver, a ver, a ver, a ver Perfecto, tenemos el pase chicos, ahora si ya pudiéramos entrar por aquí me parece Vamos a accesar, sí, listo, listo, listo Ahora lo que necesitamos encontrar chicos será el pase de la guardería Como pueden ver hay bots aquí también en este mapa de... Uy, ahí está chica Ahí está chica Lo que no sé es... ¡Uy! ¡Me espantó! ¡Ah! ¿Y si le avisa? ¿Si le avisa? ¡Si le avisa! ¡Si le avisa! ¡Pero corre muy rápido! ¡Chica corre muy rápido aquí! ¡Corre, corre, corre, Luke, corre, Luke, corre, Luke, corre, Gregory! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Rápido! ¡No! ¡Me va a atrapar! ¡Esto es más difícil! ¡Ah! ¡Pero sí! ¿Qué ha pasado chicos? Esto está más complicado Ok, hay problemas chicos, hay problemas ¡Uf! Vamos a intentarlo de nuevo Ya me llevé un buen espanto No espero llevarme otro espanto A ver, vamos rápido, rápido Que no me espante el mono ese Espanta muy feo ¡Oh! ¡Pero sí ni me vio! ¡Hola! 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 ¡Ahí viene! ¿Qué le pasa a este juego? ¡Ahí viene chica! ¡No! ¡No! ¡Está dificilísimo! ¡Nunca voy a llegar a la guardería! ¡Ah! ¡Corre! ¿Dónde está chica? ¿Dónde está chica? ¡Ya la perdí! ¡Ah! ¡No la perdí! ¡No la perdí! ¡No la perdí! ¡No la perdí! ¡No chicos! ¡No chicos! ¡Vean! ¡Es súper rápida! ¡Y a veces es lenta! ¡Y a veces es rápida! ¡Corre! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Ok! ¡La dejamos atrás! ¡Ahí viene otra vez! ¡Corre, Luke! ¡Corre, Gregory! ¡Rápido! ¡Corre como el viento! ¡Corre como el viento! ¡Listo, listo, 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 listo! Creo que la estoy perdiendo, chicos ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡La perdimos! ¡La perdimos! ¡La perdimos! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Después de tanto susto Vamos a buscar el pase Que creo que era de este lado, chicos El pase a la guardería Espero que sí Cuidado Cuidado, cuidado Vámonos para acá Era por aquí, me parece Si mal no recuerdo, chicos Vamos bajando por aquí, chicos Creo que vamos bien, vamos bien Aquí no encuentro nada Vamos bien, vamos bien Todo es exactamente igual Aquí debería haber un regalo ¡Ay, no, chicos! Necesitamos sacar el pase aquí Pero nos falta una cosa El imán del hipopótamo Ese es del otro lado F del chat Voy a abrir por aquí, ¿puedo? Sí, sí puedo Hay que ir por el otro lado, chicos A ver si no está chica Madre mía, y no he guardado Corre rápido, Luqui Ese es por esta puerta, me parece Después ya vamos a la guardería, chicos No se preocupen Aquí debería haber un regalo Aquí está, chicos Este debe ser el imán Y ahora sí nos vamos para el otro lado Venga, venga Vamos bien, vamos bien ¡Listo! Ahora sí, chicos Ya pusimos el imán ahí Y ya me va a dar el pase ¡Ya! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Perfecto! ¡Perfecto, chicos! Daycare Pass dice ahí Vámonos rápidamente ahora sí para allá En esta zona de la guardería Vamos a entrar Y vean cómo es todo exactamente igual Me quedo impresionado De todos los juegos que pueden hacer en Roblox Vámonos rápidamente para acá, chicos No sé si puedo guardar la partida Esperaría que sí Pero no veo zonas de guardado Vamos a pasar para acá, chicos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Gregory! Freddy nos está diciendo que tenemos que bajar a la guardería, chicos Ya saben lo que va a pasar en esa guardería Luna va a salir por ahí, por arriba O bueno, eso creo yo Porque debería ser exactamente igual Y no he podido guardar Y eso es un problema, chicos Si pierdo, me voy hasta atrás No sé qué va a pasar Vámonos por aquí Vamos a darle en Slide ¡Wow! Ahí vamos para abajo Se ve muy, muy bien Estoy bastante emocionado con este juego Vamos a ver qué es lo que pasa Ya vamos bajando ¡Sí! ¡Uy! ¡Perfecto, chicos! Hemos bajado ¿Saldrá de ahí? ¡Holo, chicos! ¡Acaba de salir! ¡Ahí está Luna! Bueno, Sol Ahorita es Sol Y vean, se avienta el clavado ¡No! Todo es exactamente igual Idéntico ¡Ey! Se metió ahí abajo ¡Me va a espantar! ¡No, chicos! ¡Me va a espantar! ¡Ah! Voy por la orillita ¿Por qué no me espante? ¡Uy! ¡Aquí por ahí! ¡No! ¡Hola, nuevo amigo! ¡No, chicos! Y ya saben que nunca nos suelta Vean, ahí está Me está agarre y agarre Deja de agarrarme Deja de agarrarme, Luna ¡Ay! ¡Me sigue agarrando! ¡Ah, vean! Con esto lo podemos distraer Y él se pone ahí a acomodar En realidad nada más le dimos vuelta ¡Y vean esto! Vamos a tener que encender Todos los generadores ¿No creen que pueda estar buggeado Y yo los pueda encender de una vez? Eso estaría épico, ¿no, chicos? ¡Ah! ¡Ahí viene! A ver Dejen veo ¡Ah, no! No puedo ¡Ah, sí! Sí puedo pasar Podemos pasar Pero no sé si están los generadores Me parece que no están los generadores Todavía, chicos Tenemos que aplanarle allá Para que se activen A ver Vamos a ver Vamos a ver Chance esté buggeado, chicos ¡Aquí es un generador! ¡Ah! ¡No podemos! Están los generadores Pero no les podemos aplanar Yo que quería buggear el juego Es imposible No se puede Y ahora vamos a salir de aquí No sé por dónde, chicos ¡Ah! Por aquí Por aquí Bueno Voy a correr rápido Antes de que Sol me atrape aquí ¡Corre! ¡Ay! No brinca Este mono no brinca ¿Dónde está Sol? Pues anda por allá Vean, vean Ahí anda Bien emocionado el Sol Llegamos aquí Perfecto Muy bien ¡Ah! Vamos a guardar, chicos ¡Qué bueno! Zona de guardado Muy, muy bien Vean, vean Aquí está, aquí está ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tengo que agarrar la cosa esa ¡Ay, chicos! Ya me agarró No me va a dejar No me va a soltar ¡No! No puede ser No me suelta Vamos a agarrar la cosa esa de seguridad Y se va a ir la luz Y ahora sí Aparecerá Luna ¡Atentos! ¿Aquí puedo agarrar la linterna? Espiren Creo que me va a dar la linterna o no A ver Flashlight ¿Flashlight? Pero no la puedo agarrar Creo que eso no está actualizado, chicos Bueno Vamos a recolectar aquí Security Batch ¡Uh! Se fue la luz Les dije ¡No, no! ¿Qué has hecho? Dice Sol ¡Prendan las luces! ¡Prendan las luces! ¡No, chicos! Se está convirtiendo Es exactamente igual Se queja exactamente igual Va a salir ahorita No me lo creo, chicos Ese igualito Da el mismo miedo ¿No? Ya pasó tu hora de dormir Te voy a castigar Dice ¡No, no, no! Por favor, Luna Yo pensé que ya nunca te iba a volver a ver Ok, chicos Tenemos que hacer lo mismo No puedo agarrar la linterna Y eso es un problema Me va a espantar Ok Creo que por acá Por este lado, chicos Había para Por aquí había para distraerlo Pero... ¡No! Este juego ¡No! No es igual No es igual Ok, ok, ok Caigo encima Voy a venir por el otro lado ¿Cómo lo puedo distraer, chicos? A ver Vamos a ver si por aquí había un generador Y lo podemos ir activando El primero Perfecto, chicos Escucha que activamos el primero Ahora me voy a venir Creo que me tenía que regresar A esta zona ¡Ah! ¡Ah! Yo estoy aquí Yo estoy aquí Dice Knock, knock Ok, ok, ok Lo dejamos abajo, chicos Aunque es un problema Porque por... ¡Ah! Lo escucho Lo escucho, lo escucho No sé si estén acomodados Iguales Los generadores Tengo el segundo Tengo el segundo ¿Son cinco, chicos? ¿O son cuatro? No me acuerdo No me acuerdo Si son cinco O son cuatro Pues por lo pronto Llevo dos Cuidado Lo escucho, lo escucho, lo escucho Lo escucho Pero no sé dónde Creo que por aquí era uno, ¿eh? ¡Sí! Tenemos otro ¡Listo, listo! Tenemos tres Me falta el último Y era por el otro lado Por el otro puente A ver, aquí puedo ¡Bajar! ¡Ay, no! ¡No! Ahí estaba No puede ser Chicos, no puede ser Aquí no puede pasar, ¿verdad? No puedes pasar Ok, ok Esto es igual del juego Que aquí no puede pasar Luna Se está riendo Pero yo me voy a reír primero que tú Me voy a meter por aquí Rápido, rápido, rápido Por aquí estaba el otro, chicos El cuarto Vamos a ver Vamos a ver Creo que era por aquí, ¿no? No estoy muy seguro Pero Puede ser, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo llegó? ¿Cuántos son? ¿Dónde está? Por aquí me voy a meter, chicos Creo que por aquí había uno Rápido, amigo Rápido Sal Corre ¡Oh! Aquí está el otro Aquí está el cuarto, chicos Lo, lo, lo active Active el cuarto ¿Me falta? Vamos a ver Vamos a ver ¡Uy, cuidado! Lo escucho, chicos Lo escucho Ok ¡Ah! ¡Ah! Ahí viene ¡Ah! ¡Agáchate! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Rápido! ¡Sálvate! 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 ¡Ya! ¡Sálvate ya! ¡Corre! 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 ¡Distracción! ¡Ah! ¿Puedo ir guardando a lo mejor, chicos? A ver Vamos a guardar Aquí puedo ir guardando Eso está muy bien A ver ¡Ay! ¿Cuál me falta? Según yo debe haber uno por acá ¡Aquí! ¡Este! ¡Sí! ¡Es el último! ¡Sí, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! Ya se debe haber ido Luna Y debe estar solo otra vez, ¿no? Ahora le plano aquí ¿Aplanamos? ¡No! ¡Ah! ¡Me va a correr! ¡Me va a correr! ¡Rompiste las reglas! ¡Rompiste las reglas! ¡Serás baneado! ¡No, chicos! ¡Me sacó! Y recuerdan que es lo que pasaba Y le llamaba a todos ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Freddy! ¡Me tenías que ayudar! ¡Freddy! ¡Freddy! ¿Le tengo que dejar aplanado? Ok, ya está No me puede hacer nada ahora nadie Aquí podemos ver a Monty también Vean cómo se ve Monty ¡Wow! ¡Qué épico! Ahora sí podemos pasar al lado de ellos Como que chicas sí me quieren atrapar Pero no puede porque estoy encima de Freddy Y vean cómo está Monty ¡Wow! ¡Me encanta cómo se ven! Son exactamente iguales Y creo que a Freddy jamás se le acaba la batería Puedo estar todo el tiempo con él Eso está muy bien, chicos Bueno, adiós Sol Nos vamos de tu guardería Chicos, creo que hasta aquí llega el capítulo en Roblox ¿Qué le pasa chica, chicos? ¿Qué le pasa chica? ¡Está loca! Se quiere meter por ahí, por la escalera Bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Les dejo el enlace aquí abajito ¿Cómo pueden ver? Esto todavía no está terminado Aquí faltan muchas... ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Chicos, chicos, chicos ¿Qué está pasando? Ya me estaba despidiendo Y todo se puso oscuro Escucho a Luna Ahí viene Luna Ahí viene Luna Aquí está Luna ¡Hola, chicos! Volvió No me puede hacer nada porque estoy con Freddy ¡Oh, vean esa marometa! ¡Wow! Tenemos que salir de aquí, me parece Y la estación de carga debería estar acá Aquí debería estar la estación de carga, ¿no? Aquí Exactamente Ah, pero tengo que meterme con Freddy Vamos a meternos en Freddy Ok, ahí estamos Y lo traemos a la estación de carga Ahí está, ahí está Ya está entrando solo a la estación de carga ¿Sí se carga o no? ¡Oh, vean! ¡Se ve Banny! ¡Va pasando Banny! Y se desconecta Porque hasta ahí llega el juego ¡Wow! Salió Banny al final también Está muy, muy bien hecho este juego en Roblox Van a vivir una experiencia muy, muy similar a la del juego original Así es que, chicos Así que llegamos al video del día de hoy Si les ha gustado no olviden dejarme un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos Muchísimas gracias a todos por su apoyo Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos ¡Voy!